Siente que mueves a la gente, que todo es diferente, que no puedes cambiar, no, no cambies. Siente que mueves a la gente, que bailas de tus mentes, la miestra va a empezar, no, no cambies. 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 Siente que mueres para la gente, que todo es diferente, que no puedes cambiar, no, no cambies Siente que mueres para la gente, que va a hacer su mente, la vieja va a empezar, no, no cambies No cambies No cambies No cambies No cambies Al principio un slip con no 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 no, a gente un slip con no no no, gente practicesco, no no no, gente doing this fel langue, no, no no, gente pretty fel opposed no no no, no no Cornhole se escucha mi estilo diferente, yo soy positivo y tu como se sientes Yo compartilo, cruzé el musica de nivel, para que pueda bailar, nadie me pueda parar, ¡NO! Yo explico a la toalla, el escenario es mi campo de batalla, la delfía es el nivel y la que tu le mandes Llévalo un mensaje, no cambies Siente que mueves a la gente, que todo es diferente Que no puedes cambiar, no, no cambies Siente que mueves a la gente, que bailas en su mente Siente que mueves a la gente, que todo es diferente Llévalo un mensaje, no cambies 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 Siente que mueves a la gente, que bailas en su mente Es para romper el balón. No, no, no. 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 No cambies No cambies No cambies No cambies A los que se unen un gozo Gente muy potente un gozo Gente muy diferente un gozo Siente que mueres a la mente De todo es diferente Que no puedes cambiar con no No cambies Siente que mueres a la mente Que baila de tu mente Esta va a empezar No cambies 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 No cambies